...de país en marcha, en movilización, los gremiales. Un sector de los gremiales llegó hasta el centro de la ciudad. A la parte de la Alcaldía, Carolina Ulloa. Compañeros, estamos en puertas de la Alcaldía de La Paz, que está resguardada, como ustedes pueden ver, por policías para impedir algún tipo de intento de ingreso, justamente al Palacio Consistorial. Pero adelante está Gladys Flores, quien es la cabeza, podemos decirlo así, de los gremiales, con quien vamos a comenzar en instantes. Pero comentarles a ustedes que si quieren movilizarse por el centro, está complicado. Un grupo de gremiales se va a quedar aquí en las puertas de la Alcaldía y otro grupo, que es el que estamos viendo por detrás, que marcha, va a continuar caminando y marchando, en realidad, protestando por el centro de La Paz. Señora Gladys Flores, muy buenas tardes, por favor. Confírmeme las estrategias que han tomado para esta quinta semana. Bueno, son estrategias que determinan el ampliado día a día. No es lo mismo día a día. Hoy, por ejemplo, vemos aquí bloqueo y marchas también. Continuamos con nuestras medidas de marcha hasta que se abrogue la ordenanza 442. El alcalde dijo hace instantes, no se va a abrogar, es más, cada vez tienen más acercamientos, supuestamente con otro sector, con las bases quieren dialogar. El alcalde siempre anda pisoteando las leyes. Bien claro, dice en la Constitución Política del Estado, en su artículo 49, la negociación colectiva. Y además, nosotros, como federación, ha habido un ampliado de emergencias donde se han determinado los dirigentes o secretarios generales de diferentes asociaciones que se debe respetar la Federación Departamental de Trabajadores del Comercio Minorista.